Y también en deportes les contamos los resultados del fin de semana para nuestros clubes de fútbol sala, fútbol o la escuela de balonmano que vive una jornada de convivencia en el pabellón de Sabinillas con la participación de la escuela vecina de Estepona. Comenzamos a repasar los resultados más destacados del fin de semana hablando de la jornada de convivencia entre las escuelas de balonmano de Manilva y Estepona. Dicho encuentro se desarrollaba en el pabellón de la ciudad deportiva de Sabinillas y en el mismo participaron los conjuntos de las categorías Alevín, Benjamín y Cadete. El buen ambiente entre ambas entidades fue la nota predominante de esta bonita jornada deportiva. En atletismo el joven Alejandro Agüera participaba este sábado en el trofeo Paco Gallardo celebrado en el estadio Enrique López Cuenca de Nerja. En este encuentro el atleta infantil fue cuarto en 60 metros lisos con una mejor marca personal de 8 con 18. También fue cuarto quedando a las puertas del podio y mejorando su mejor registro en salto de longitud con 4,20 metros. Por último y en los mil metros Alejandro acabó en la décima posición. Estos resultados hacen que nuestro vecino coja 10 puntos en el ranking provincial. Hablamos de fútbol para contarles también los resultados del fin de semana para la Unión Manilva. En categoría Prebenjamín Manilva A 11, Mijas 3 y Las Chapas 8, Manilva B 1. En categoría Benjamín Atleti Fuengirola 3, Unión Manilva A 1, Manilva B 2, Nueva Andalucía 1 y Ojen 10, Manilva C 2. El equipo Alevín A caía en casa por 1 a 5 ante el Mijas Las Lagunas, mientras que el Manilva B empató a cero en casa del Fuengirola Los Boliches. Por último el conjunto infantil se trajo los tres puntos de Benavís al ganar por 1 a 8. En fútbol sala la fortuna no acompañó en esta ocasión a los nuestros. Estos son los marcadores. El equipo infantil caía en este ponante cultural estadio por 17 a 0. Los juveniles en Torremolinos por 5 a 4 y el equipo senior no pudo tampoco ante el Racing Alameda cayendo por 3 a 0.